Con respecto al disco, ¿no? Que van a sacar dentro de dos meses, me decís. Sí. Más o menos. ¿Dónde lo estuvieron grabando? ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Cómo hicieron la selección de los temas? Bueno, nosotros lo grabamos... ¿O fue algo así, digamos, fue una decisión en conjunto o fue, vos dijiste, estos temas, estos temas? Yo digo todo lo que hay que hacer. Inclusive le digo a él lo que se tiene que poner para venir acá, la ropa, todo. Me paga también, igual que vos. También me paga. Acá todo se rige por el Bill Metal. Sí, sí, sí. Justamente, el metal, todo es un círculo vicioso. No, lo decidimos entre todos los temas. O sea, son temas que quedaron afuera de los discos anteriores. Después, versiones que se nos fueron ocurriendo. Por ejemplo, la versión de... Esta que comentaba de Pantera y de Michael Jackson. Es una versión que armó él, Ale. Después lo de Lady Gaga es algo que se me ocurrió a mí porque quería hacer algo así bien bizarro. Lo de los cazafantasmas, un día apareció el Tuku, el bajista. Tengo esto. Me cagué de risa. Le dije, pongamos esto urgentemente. Y bueno, Balada para mi muerte, la de Piazzolla, es un cover que habíamos grabado ya hace tiempo. Para un tributo metalero a Piazzolla que iba a salir en su momento, que nunca salió. Y bueno, decidimos usarlo. También hay una versión de Broken Wings, de Mr. Mister, un clásico de los ochentas. Que también lo habíamos grabado para un tributo metalero al pop de los ochentas. Y también quedó ahí colgado ese disco, así que lo usamos para nuestro disco. Como teníamos varias cosas grabadas y nos gusta mucho fusionar distintas cosas, distintos estilos. Bueno, ya la gente, si conoce la banda, sabe que es una banda muy ecléctica. Y sumado también a esta cosa de poner estilos que son antagónicos al metal, ¿no? Digamos, hacer esta cosa de Poker Face o Michael Jackson es como que... Y más para nuestra mentalidad acá en Argentina, en Sudamérica, que es un poco cerrada, ¿no? Digo, el metalero para con otros estilos. Sí, no, igual yo he escuchado versiones así de bandas muy heavy de temas, por ejemplo, como vos decís, de Michael Jackson. En este momento no recuerdo poner alguna banda en particular, pero hay cosas así. Estos últimos años igual, hay cosas así, ¿no? Pero acá yo lo noto como que en la Argentina... De hecho está el tributo a ABA, de bandas también... Sí, pero me refiero puntualmente acá, a Sudamérica, a Argentina. Es como que todavía seguimos viendo esa cosa del verdadero metal y el falso metal, y qué es más puto y qué es menos puto, ¿no? Sí, no, no, cuesta mucho, y de esto siempre hablamos. Si bien en estos últimos años, 15 años, ponerle 20, hubo una apertura de cabezas bastante importante, igual todavía falta, igual todavía falta. Completamente. Pero digamos que está bueno, porque en realidad, a ver, yo consumo mucho metal, obviamente, pero también me gusta escuchar otras cosas, y no por eso soy menos metalera o más metalera, o porque me ponga dos millones de tachas, soy más metalera que otra que por ahí, qué sé yo, escucha Caníbal Gordi, o sea, tiene una camisa. A eso voy. Pero bueno, son cuestiones que supongo yo que con el tiempo seguirán eliminando. Sí, me pasa que el metal tiene mucho de... Obviamente es nuestro estilo favorito, escuchamos metal desde pequeños, ¿no? No entremos en detalles de edades. Sí, pero yo escucho metal desde la escuela primaria, o sea, obviamente es el estilo que uno lleva en el corazón, pero también, en nuestro caso particular, nos dedicamos a la música en distintos aspectos, más allá de tocar metal, pero vemos un poquito que estamos un poquito atrasados en ese aspecto de... Yo no digo de escuchar todos los estilos de música, nosotros somos un caso particular, pero sí por lo menos respetar. Tal cual. ¿No? Tal cual. Y el metal tiene mucho de esa cosa así muy cerrada, muy soberbia, muy dogmática, que bueno, nosotros desde nuestro pequeñisísimo lugar tratamos de combatirlo, ¿no? Totalmente, sí, es algo que yo siempre le digo, desde que empecé el programa siempre traté de... Digamos, nunca encasillarme en ningún estilo y pasar lo que me gusta, porque me gusta, y al que no le gusta, lo que dije hoy, agarrás el dial, lo cambiás y punto. O sea, no, no, porque no, a ver, porque no me gusta lo que vos ponés o lo que vos escuchás, te voy a bardear, ¿entendés? O te voy a tratar de gil o de, qué sé yo, no sé, las cosas típicas, ¿no? Pero bueno, como decía, creo que la cosa va por buen camino, me parece. Sí, sí, sí. Así que habrá que elaborar un poco más, pero hay tiempo todavía. Así que, y por lo menos nosotros, yo desde mi lugar, con el programa y ustedes como banda, creo que cada uno desde su espacio aporta algo para que esto siga sucediendo, y eso es lo bueno, ¿no? Y lo bueno es que hay un montón de gente que también piensa como ustedes o piensa como yo. Y bueno, qué sé yo, cada uno plantará su semillita y pondrá su granito de arena para que esto se siga dando, ¿no? Y podamos en algún momento ser un poco más, en algunos casos, ser un poco más respetuosos con los gustos. Sí, sí, sí. Ajenos. Qué sé yo, uno entiende, digamos, por ahí esa, este, cómo decirlo, esa solemnidad que tiene el fan del metal, porque bueno, obviamente ha sido siempre marginado, ¿no? Ha sido siempre como la música más, de sectores más marginados, de la clase baja y demás. Pero bueno, ahí se ha generado también otro cordón social más abajo todavía que las clases trabajadoras. Y el metal, o gran parte del público del metal, tiene una posición absolutamente conservadora, reaccionaria, con esas manifestaciones artísticas, que no, en lo personal, ni siquiera las escucho, ni nada, ¿no? Pero, digo, yo abro siempre Facebook y ahí la mitad de los comentarios son en contra de los guachiturros. Y yo la verdad no conozco ningún tema de los guachiturros, pero si no podemos analizarlo como un fenómeno, no fenómeno en el sentido de alabar, sino un fenómeno, digamos, como realidad, que es social, que es una consecuencia, ¿no? Los guachiturros no son causa de nada, son una consecuencia. Si no podemos hacer ese análisis, estamos listos. Es el mismo punto de vista. Baby, don't understand, why we can't show so long to each other's hands. This time, I'd be the last I fear, unless I make it all to you clear. I need you so long to know. Whoa-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Oh, take these broken wings, I'll learn to fly again, learn to live so free. When we, the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings Baby, I think tonight We can take what was wrong Make it right Baby, it's all I know That you have all that flesh And blood makes me whole I need you so I need you, baby I need you so So take these broken wings And learn to fly again Learn to live so free Free, the voices sing The book of love will open up Learn and sing Take these broken wings And learn to fly again Learn to live so free Live so free The voices sing The book of love will open up Learn and sing Yeah Free Film ¡Suscríbete!